¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame, dame! ¡Tira, tira! ¡Uh! ¡Pase! ¡Cabota el boxe de 6! ¡Dale, mongui! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ojo a la moto! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Pero vos también tenés que correr! ¡Acá! ¡Sí, lo sé! ¡Acá está el reto ahí de los 100 me gusta! ¡Cabota el Electros 1000 G! ¡Dale! ¡Oh puerto ahí gente de argentinos áltinois! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmámoslo! ¡Vamos conmámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos conmámoslo! Aplausos da y وه Fitzgrasck un Iban ¡Vamos conmá 51 G! ¡Vamos conmáina! ¡Vamos conmáñole 5000 G! ¡Vamos 156 de B hasta MáBYC Cos thermal y le ech plagas ¡Vamos Spencer!